Doña Mari, los padres y madres de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos, le abrazamos y le apapachamos. Le queremos decir que sabemos que usted llevó un camino muy largo en la búsqueda de sus hijos, que a 10 años sigue usted sin parar, constante en esta lucha de búsqueda, y que sabemos que va a seguir. Nosotros hemos aprendido también de su lucha constante y no dejaremos también de seguir diciendo que hacen falta muchos desaparecidos. Entonces nosotros le queremos reiterar que tiene nuestro cariño, nuestro amor, nuestro afecto como madre y padre, y usted sabe este dolor tan grande que se vive en una desaparición forzada. Le abrazamos y le queremos los padres de los 43 normalistas desaparecidos.